Oración en que se pide la ayuda de Dios. Salmo 54 Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, Dios mío, mi oración. Presta oído a mis palabras, pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. No tienen presente a Dios. Sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelvan contra ellos mismos. Destrúyelo, Señor, pues tú eres fiel. Yo te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre, porque eres bueno, porque me has librado de todas mis angustias y he visto vencidos a mis enemigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.